Mira, ya está justo que traes aquí Ya abajo del agua venimos Mira ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Aquí a la Vincelda viene a decir una cosa ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué andas haciendo acá? ¿Se te perdió algo? ¿Aquí no está la cancha? A mí lo que le veo a la Vincelda La Vincelda se mandó a mi papá que Necesitara la moto ¿No tiene derecho? Derecho, pero venderla tengo yo ¿Vos no tienes derecho a venderla? Sí Vender las cosas, usted no tiene ningún derecho Derecho tengo que venderla usted ¿Pero qué venís a negar? ¿Pero qué venís a negar? ¿Pero qué venís a negar aquí? ¿Vale? Está lloviendo, mire ¿Pero respete Julio? Respeten ¿Pero por qué mandó mi papá a quitar la moto? Pues sí, no a su papá No le ibas a dar nada a tu nene Pues no le voy a dar nada ¿Vale entonces por qué le sale a dar? Yo no le voy a dar nada de dinero a la Vincelda ¿Vale entonces por qué me viene aquí a molestar? ¿Acaso que yo tengo la moto aquí? Todo mojado viene, ¿verdad? Sí, por bruto ¿Pero por qué me viene a buscar a mí? ¿Pero por qué mató mi papá a quitar la moto? ¿Pero por qué mató mi papá a quitar la moto? ¿Pero vos sabés que ella lo mandó? Pero es su papá Ya que no... Cuando uno le decía las cosas Usted no me hacía caso Es su papá, le tenía que acercar Váyase para allá Julio No lo deje ahí No lo deje porque... Váyase por favor Si no querías mojarte no te hubieras venido ¿Pero por qué me viene a molestar? Una orden de alejamiento le voy a poner, va a ver ¿Una orden como así? Váyase por allá ¿Pero por qué me gusta hacer una hoja allá? Sí, aprovechando esto No voy a permitir yo Esa hoja es como una medida de seguridad Allá va Pero yo no voy a permitir que vaya Ah, sí pues Si yo voy a ir Pues sí, acabo que usted le va a pedir permiso Para pedirle permiso Así como me viene a molestar aquí Por eso yo voy a sacar esa hoja Acabo que yo le pide permiso para vender a mi esposa Porque si usted viene otra vez aquí Julio Yo voy a llamar a la policía Y ahí mire si se lo llevan hinchachado Que es un problema de usted Ahorita? Sí, así que me lleve Pero el medio lo tiene Me viene aquí a molestar Julio Ya es mucho A mí lo que me cae más es quemado mi papá Y este también es de Chiajosa Si la Griselda le mandó a André la moto Si estuviera aquí pero no la tiene la moto Y aquí Lo que a tu papá no le gustó Que vos no le ibas a dar nada a la Griselda Pues sí, eso no le gustó a mi suegro Por eso él le fue a quitar la moto Sin modo, yo no le vende la moto Yo ni una cosa le he dicho a la Griselda ¿Por qué no? Esto tiene adiós ¿Por qué supo usted que iba a vender la moto? Y cómo no va a saber Si en el camino lo tenía Y no la tenía de venta ya No la tenía de venta Pero como tú no supo Si la tenía de venta con su casera Retirate porque perjudica la tranquilidad de tu niño Váyase Julio Mejor andate que he venido a hacer Váyase, aquí tengo a mis niños ya Y yo no quiero más problemas Mejor andate si te cambias o algo Pero perjudicaste La estás perjudicando Ella por tu mecedad Entendemos también ¿Para qué mandó a quitar la moto? Es que es necio Uno te está diciendo que ella no Dolino ¿Y por qué no le vas a alegar a tu papá entonces? Sí, porque la moto ya no está aquí Dolino te dijo que El culo no tenía ningún derecho Ir a alegar Que no la vendiera Pero usted le viene a alegar Pues sí, que le va a alegar Si fue a su papá Respetalo Yo le dije que Y él fue porque a él le cayó mal Que usted tenía de venta la moto ya Y no es mía pues Y también merece No es el hueso mío No es el hueso de su casera Su mujer es más que todo Su casera no Usted ni el dinero dio pues a moto No fue Pero el dinero Pero el dinero El gasto que usted me iba a dar a mí Lo utilizó Vaya a ver Los motos Para pagarla Así que le puse Pero yo la voy a vender para mí Ya la vendí Ya la vendí Así es mejor que te vayas tú Mira lo que están adentro vos Respetalo Lo vendió Le dieron mil quetzales Yo le dije a ella Mira dejo mil quetzales Que se va a llevar de la mitad La grisela Y la mitad No Eso es para ella Él no recibió nada Y dijo que no le contó nada Usted solo a él No hace el favor Y la casera lo que hizo Mire Ella lo agarró todo Váyase Julio Váyase Retirá Me va a agotar hombre Váyase 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 Julio Váyase Julio Espérese hombre Váyase país Váyase 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 por favor Mire me estoy mojando Pero acá O que ella te mandó llamar Para que te estés mojando Con tus ganas Con tus ganas Te tienes que ir O que mandó mi papá Pero váyase 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 ¿Para qué me viene a molestar a mí? No ¿Para qué me viene a molestar? Váyase Julio Váyase Julio Date Julio Me va a sacar tu senda Les You ¿U jugamés Julio? Dios se la O Sachalten Váyase 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 La policía va a salir con usted Váyase Por acá por no saber pensar No hace caso Si Buena Andá 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 Andate, hombre. Cuando uno tiene ganas de cagar, así son modos de necio. ¿Qué le? Pues le pego. Ya escucha, ¿entendés, hombre? No la vas a pegar, pues. ¿Y para qué me está echando, pues? Que se vaya. Acabo que aquí vivís, pues. Cállase. Ya no vivís aquí, mirá. No le hago por tu culpa. Andá a mandar allá a tu casa. ¿Qué le laven su ropa? Quítese. Quítese. Váyase, pues. Lo que voy a sembrar es lo que cosechás. Váyase. De la grisela si le pegan. La señora dijera que me diera gasto. Que aquí viene, machista que es. Váyase, pues. Váyase. Ok. Ahí la gente dice, la grisela vive con joven y yo no vivo con usted. Usted se fue, se fue. Y no me venga a molestar aquí ya. Que hoy sí, hoy sí. Ya me he cansado de usted. Tenga esa hoja. Voy a llamar a la policía. Si usted me viene a molestar. Que venga. Llamé a la policía. Váyase, pues. Espérate, va a tener el gusto de llamarla ya. Así está bueno, Grisela. Y no se va, así está bueno. Quítese. Váyase. Puey. Quítese, pues. Me estoy mojando. Quítese, pues. Quítese, pues. Váyase. 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 Y la próxima vez que quieras venir aquí tenés cuidado porque ya puede que la policía te venga a sacar. Váyase. 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 Pero ellos no vinieron de bajo labio. Si. Pero ya no llamé a Wily para que viniera a ver al junio. Porque ya es mucho, ya lo pedimos. Yo hablé de una buena manera que se retire porque la próxima que él venga. Ya va a está la orden y ahí sí solo visclocka decide si se llama o no. Va a ser el problema de ahí. Ah, si él viene y en ella va a estar. Que no lo va a permitir. ¿Y cómo no lo a permitir el niño? ¿Usted mandó a Don Lino? No, a traer la moto y nosotros venimos pues. Don Lino dijo de ninguna manera yo voy a ir. Igual cuando el chino le vino a decir... Ahí mire usted si va porque yo no puedo ir por mis nenes. Ajá, por mis niños. Igual el chino nos lo mandó a... Igual aquella vez que vinieron aquí, Don Lino dijo que no la vendiera, que no iba a dejar y no iba a permitir. Nos mojamos. Yo hasta pedí una llamada ahí que me regalaran para llamarle a ustedes que vinieron a ver aquí a Julio, que es mucho ya. Si no, no se verá ahí. Si no, no se va. No se va. No se va ese hombre. Ojalá que no venga en la noche. Porque se acuerda la suscriptora que dijo que a usted le iba a mandar por un teléfono. Dice que uno se lo ha mandado porque dice que ha visto comentarios donde dicen que él todavía viene acá. Viene para molestarme nada que yo vivo con él. Como lo hizo ahorita. Y mire ahorita si anda en el pie llamado no se va ese hombre. Que es bien necio. A pie anda. ¿Y cómo no va a mandar a pie si... No ya vendió la moto. Y ahí Don Lino la quito. No la moto y la tiene Don Lino. Sí. 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 Si él no hubiera querido vender la moto nadie se lo hubiera ido a picar. ¿Va? Pues sí. Pues sí. Miren dice aprovechando también mañana vamos a salir temprano. Ah sí mañana temprano. Le vamos a dar prioridad a eso también porque para que se esté un poco más tranquila. Yo se lo iba a decir con mucho pero como estaba diciendo no lo voy a dejar él no lo voy a dejar mejor no le dije nada. No lo voy a dejar. No lo voy a dejar. Porque él sabe ni que era hecho él y si ya está. No lo que pasa es que póngale que si a mi se me va a poner así yo sí lo voy a quitar Don Lino. Le quito el camino fue. porque en primer lugar el problema él lo hace, él busca el problema si, yo no lo ando buscando ahí, él se fue, se fue para que él se cree, y esto te andaba tomado viene aquí a molestarse no viste que ya se caía ahí con las vizeras ya tiene se tambaleaba cuando anda tomado tiene su valor de venir aquí y más se molestan bueno, y sano no viene entonces el cricel de mañana lleva DPI no tiene valor de legales aún llega mañana DPI este, llévese los papeles de... de los dos niños no, de matrimonio solo por si le pregunta y le explica que ustedes se casaron pero no han metido la papelería al reinar porque la licenciada les pudo hacer todo el trámite y todo pero ya les entregue a ellas una hoja o uso, no se cuantas son que tienen que ir a reinar personalmente a ingresar los datos entonces se explica que todavía en el sistema no hay nada porque... hasta mejor porque ya no están casados ajá y se ahorra el divorcio ajá, entonces vamos a hablar de ese tema el día de... el día después de que se ponga la orden de alejamiento sí, es cierto, para quedar todo claro y que se vea que sí y vamos a explicar paso a paso lo del tema, ¿cuánto tenemos? 10.42 10.42 entonces, Ricelda al listo entonces va porque vamos a ir no ha cambiado de opinión, ¿verdad? no y esperemos que no cambie, porque mire usted acaba de venir a molestarlo no voy a cambiar de opinión no voy a estar allá usted y después ya no voy a entrar porque nos va a hacer perder tiempo ajá y que yo lo que quiero, Fili, es que Julio se aleje de mí usted ya se decidió a hacer eso ajá, ya decidí sé por qué mira, están mis niños aquí y van a hacerme escándalos y a mí me da que no sé qué, porque están mis dos niños y ellos escuchan también y ellos miran ahí se asustan ajá cómo no se van a asistar, mira si está ahí gritando el Julio es bien, bien loco pero ahorita fue lo venido, ¿verdad? ajá hoy tenía el valor de gritarme ahí y cuando él viene así es que se me va encima también ¿sí? cuando él viene así al monte bueno, entonces, este esperamos que no va a venir más tarde sí, hombre, lástima que no siempre avisele a Don Lino que no tengo mi teléfono porque a veces Don Lino se duerme y a mí me da miedo de noche mira, hay una piedrita, una piedrita de aquí para que despierte o hable toquenle la puerta y hable pero ahorita en la tarde que él regrese porque creo que anda con Brian explíquenle que aquí estuvo para que esté pendiente tal vez él echa la mano que él vea que lo toque allá y que, ¿verdad? nos vamos a retirar nosotros